SER de Puerto Rico es una organización que va más allá de sus servicios terapéuticos. SER es sinónimo de esperanza, es sinónimo de amor y de un mejor futuro. He podido ver que para todos estos niños no existen las limitaciones, no existe el no. En este lugar me topé con niños y jóvenes felices, agradables y con grandes metas proyectadas hacia un futuro mejor para ellos. Es una oportunidad para el desarrollo de sus participantes. Coopera con ellos, comprando una huellita y edifiquen sus vidas. Estudiante que me escuchas, por favor coopera, vende esas huellitas. Gracias que los exhorto a todos ustedes a que hoy compren la huellita C. Suma tus pasos y camina conmigo. Tus contribuciones y lo que cuentan. Compran tu huella y conté. Te cuento de ayudarlos, ellos esperan tu ayuda. Hoy estamos presentes. Por lo cual te exhortamos a que contribuyas con nuestra causa. Apoya a ser de Puerto Rico. Hagamos un mundo diferente. Compra tu huella y póntela. La campaña de la huella es la campaña más importante de ser de Puerto Rico. Además del apoyo ciudadano en la recaudación de fondos destinados a servicios médicos y terapéuticos para la población con necesidades especiales es la oportunidad de enfatizar las fortalezas y habilidades que tienen las personas con discapacidad. A través de esta campaña se amplía la oportunidad de lograr una plena participación de este importante sector de la población en todas las áreas de nuestra sociedad. Los valores de solidaridad, aceptación y compromiso con la igualdad representados en cada huella de ser es lo que deseamos transmitir y sembrar en cada estudiante de Puerto Rico. Es por ello que este año los portavoces en la emblemática campaña de Ser la Huellita serán los estudiantes de las organizaciones estudiantiles del Departamento de Educación. Nuestros estudiantes líderes dirigirán esta gran iniciativa para que el viernes 16 de mayo todos exhibamos la Huellita como símbolo de solidaridad. Invito a todas las escuelas a apoyar a nuestros estudiantes para que juntos hagamos posible la meta que nos hemos trazado. Tu generosidad es lo que cuenta. Apóyalos, adquiere tu huella y póntela el 16 de mayo.